...aquí en la Universidad Municipal, pero en sí es eso, o sea, saber la percepción que tienen ellos referente a la seguridad de aquí en su municipio. ¿Llegaron a un punto de platicar de...? No, no, le ofrecimos nuestro apoyo, nuestra total disposición para seguir trabajando en coordinación con el director de la Ciudad Pública Municipal. Y, bueno, pues aparentemente todo está normal, no bien, ¿verdad?, porque en todos los municipios y en todo México hay problemas de inseguridad, pero oportunamente aquí está algo no tan grave. ¿Todo esto debe ser los operativos ya no hicimos por el jefe de la policía estatal? ¿Dónde está? Sí, 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 pues hay operativos en todo el estado, poniendo especial atención en aquellos municipios donde hay más problemas. Aquí, les repito, está tranquilo, pero no queremos descuidarlo y que se incremente el índice delictivo en el estado. ¿Están recorridos, obedecerán a todos los municipios, señor? Sí, es a todos los municipios, a todos los municipios. ¿Con todos los presidentes? Con todos los presidentes. ¿Y en sí en la región, cómo se encuentra la región Centro-Sofre en ese aspecto? Te digo, le repito, está normal, relativamente tranquilo. No hemos tenido índice llamado de homicidio ni de robo común, entonces no quiere decir que vamos a descuidar. O sea, precisamente para eso esta visita, porque allá nosotros los operativos los canalizamos de acuerdo al índice delictivo, pero no es lo mismo la incidencia delictiva, los números a que escuchemos de voz del presidente, que es el representante de la ciudadanía. Ahí le llegan todas las quejas y solicitudes a que definamos esto mediante números nada más. Los presidentes de la zona occidente han comentado que ya se siente un clima más tranquilo en aquel lado del estado. Claro que sí, el día de mañana va a haber una reunión, mañana le toca a Póctel, y vamos a analizar los resultados que se llevan. ¿Entonces, señora, aquí se van a implementar el operativo? No, o sea, no porque no hay un alto índice referente a algún delito en específico. Pues siguen los patrullajes y la combinación normal entre la estatal y la municipal de aquí. ¿Los focos rojos entonces pudiéramos decir la frontera, Chihuahua, la sierra? Sí, Ciudad Juárez, Chihuahua y ahorita pues la zona de Póctel, como ya tienen conocido. ¿Se tiene algún efecto cucaracha aquí en la región de Delicis? Sí, sí puede ser posible, por eso también es la visita. Y ahorita voy a tener una reunión con los hermanos de aquí para ordenarles que no bajen la guardia, que estén muy atentos y prevenir ese posible efecto cucaracha. O sea, no creo que se vengan hacia acá, pero pues no, no está por lo demás prevenir ese efecto. Comisario Jefe Álvaro Serrano Escoedo, director de la División Preventiva de la Policía Estatal Única. Muchas gracias. Gracias. Gracias.